Mi hija de la izquierda en este contrapunteo Voy a llamar a Panela y estoy que me salve yo Ahorita en este momento baila en el mundo de los reos Vamos a ver si se afinca en este contrapunteo En este mundo vamos a ver si se afinca Valencia Yo te saludo en la memoria de ahorita Un saludo a todos los reyes de cada panelita Un aplauso de los hombres para las mujeres bonitas A la mujer es bonita un aplauso de los hombres Si yo no lo estoy pegando entonces ¿por qué te escondes? Tú sabes que ni verme de este hombre es de los hombres Yo me voy a dar bien doros, mamela, pa' que me llores Panela, pa' que me llore usted que me vea duro Aquí estamos alumbrándose y cantando los duros En una parranda calle rara cuando me apuro A pura que de la mesa yo soy un tiro seguro Yo doy un tiro seguro, apuración y golpea Si es un tiro no me importa, no me muequen la cabeza Mejor me apaga ese tiro, pa' que me llores ni barbeza Porque si no vas a perder la oreja y la cabeza La ensaleja y la cabeza la mejor va a cantar Antes cuando la panela la gente me viene a ver Saludos para las atractivas que vamos a entender Aplausos, patrón, caldón y te vamos a amanecer Te vamos a amanecer a todos los hombres del joven Ese que canta canciones también escriben bombones Ese es el mejor muchacho el que tiene grabaciones Y a Panela no lo escucha, la mujer ni los trinjones La mujer ni la trinjones a Panela no la escucha Y la Panela del canante la cámara se escucha Y cantando el pie de la patente la canción es mucha La canción no es más alta que a Panela no salga La Panela nos derrolla en que Dios te lo entiende Escúchame lo hoy día Yo soy un ame delante, yo soy el Aníbal Mesa Para que te comprometes Yo soy un toro padrote, yo soy un peserro en el pente Usted es un toro padrote, que es un toro padrote A ver, repita los versos, que usted es hora delote Son chiquitas del tamaño y amargo por los gallotes Vente pa' cámaras, tú ajuntas, no entiendo tu rote Usted es un toro padrote, vente pa' cámaras, tú ajuntas, tú ajuntas Tú eres Aníbal Mesa, para que te hagas por lo duro Ustedes cuerdas, no necesitas un seguro De nuestra cinta, ingeniero, que no digo De cuántos canales y gente Panela no lo escuchó De quién que sea Aníbal Mesa, por cariño, maldito Vente y cállese la boca, que aquel demanda soy yo Si aquel demanda soy yo, mejor cállese la boca A la gente del cárcita, yo decir ya lo provoca Yo soy Aníbal Mesa, yo soy duro entre las rocas El toplero que me echaron, me voy a tapar la boca Le voy a tapar la boca, el toplero que me echaron A que tanto la panela que suelta los asaltados En cambio, en cambio, en cambio, en cambio, en cambio Lo que suelta es el sobrado Tienes que respetar, le dijo el viejo de Naro El hijo del viejo de Naro, tú tienes que respetar Es que yo no le use gracia, yo me lo voy a atarar Si a mí me gana este loco, entonces me mando a matar Estar a la virgen dormida y el santo San Nicolás Es que yo soy Nicolás, estar a la virgen dormida Entonces cuando se mató la cuerda de las amigas Si usted me gana cantando antes de que salga el día A lo mejor no me ha ganado ni te vasca hasta la vía Si te metes en doloría, dices que no había ganado Pero no tengo a Panela brincando para mi lado Y eso le doy con besito todavía más despegado Cállate de la boca pa' que no te lo tengo machucado Te lo tengo, pero yo que calle esa vaca Panela Tú me mantienes ganado y todo ha sido de la hermena Pero hay que bailar conmigo a la puerta que me abandona Y esta mancha está saltando y sacando a mi jefuela Si te meto a mi jefuela, esta noche me saldando A la gente de Valencia, algo le estoy aclarando Me trajeron por el queño, pero están un poco gastando No hay días en el completo que los están desplazando Deje de la tarea prender, yo soy el mejor dommero De lámpar Venezuela, cuatro viejos muñeteros Bajita de complemento, tan fuerte y maravillero Que el todista Venezuela, yo soy el mejor dommero Yo soy el mejor dommero, el todista Venezuela Pero le voy a quitar el crujín y la franera Yo soy el animal mesa y tú eres la que en Venezuela Tú estás tan batidioso que te di un dolor de muera Deje de la hermena que ya soy batidioso Que el canta bueno y valente, a lo mejor es muy gustoso Y cantando aquí es un alma y este canto sabroso Soy el sereno y en el alma y este lo que es fantoso Y este hombre es más tonto y él me baila en el alma La la gente de Valencia, algo le estoy aclarando Aquí trajeron un disco, voy a ameasando la planta Y si no me quieren que, aquí tengo la payasa Aquí tienen la payasa y si no le quieren creer Deje de la beso para donde el canto lo vamos a ver A mi ven que canta bueno pero nadie se lo crea Me voy a saber sorprendido, tú no me vas a joder Tú no me vas a joder, porque se lo sorprendido Escucha a un amigo grata, usted es un amigo mío Me dicen que no voy a llenar, me lo han comido en el río Pero canta más maluco que uno vomitado amigo Pero no me vomitado al río y te canta más maluco Mira como canta bueno y tan solo te produjo Y cantando aquí es el eco, yo nunca canto maluco Te pego demasiado rosa, me diga con patarucos Me diga con patarucos, yo tengo de la sobrada Escuchate con Zarelli, usted que viene a zaraza Me echaron a la ponera y lo metí aquí en mi llana Esta noche me lo como con pollo, con pata embraza Me voy a tomar, te voy a tomar, te voy a comer en el río Es que me beso para adelante, te voy a levantar el río Estoy comiendo la mano, me lo juro que no tomo La mano para los pines, yo sí le cuento el abono Yo sí le cuento el abono, me pega con la cosilla Para mí que este muchacho, esta noche no me humilla Yo voy a la caula greca, que le meta una vasilla Poné la rique de aquí y se pone de rodilla Y se pone de rodilla, poné la riqueza a mí Tú no me ganas, tú no ganas, tú no me ganas a mí Y le doy a mi ciudad, y le vuelvo a nueve de ti Cánchate a Aníbal Mesa, yo soy el que parte aquí No soy el que parte aquí, escúnteme Aníbal Mesa Voy a hablar con el mayor, que yo sé que le interesa Usted que le está presentando, y yo soy el portuguesa Pero hablávele una vez, que te jodió Aníbal Mesa Yo te grabé Aníbal Mesa, pero andá lo ganaré Puebles a repite el rato, es que nos hayas que ser Pensé vacío perdiendo el huevo en el marejé Soy un cuchillo morado que va a sacar este vincel Y van a sacar este vincel Soy un cuchillo morado, y el cuchillo no me importa Todavía no me ha cortado Yo quiero que este cuchillo, señora, que está mellao Y yo ya le veo la cinta, que el cuchillo está quebrado Y le digo que a gente pública, que no se grita Y le digo que a gente pública, que no se grita Aquí están en los ojos, de la tátina que no grita Y la tátina que no grita, en dónde tienen los coches Los coches también son buenas, pero ellos no son capochos Le voy a pedir un favor, señores a todos los coches que busquen una mañina que de ayer se topojo el sol. Se deja en cuenta esta puerta que busquen una gallina, y por qué no se lo tome, porque si no se lastima, no hay comprema ni me besa, ya cayó con mi gestida. Y sáquensela temprano, porque si no se encadrime. Por favor, que si no se encadrime, y sáquensela temprano, le voy a decir una banda, le voy a decir a mi prima hermano, la fila que usted tenía, se lo juro ciudadano, llevó una costilla suya y la engañaron sus manos. Y la gente de la engañaron sus manos, y de las tortillas suyas, es que ahí se lo canta, y yo no eres por la olla, y eres como la bajada y te empieza pidiendo aleluya, para que no se encadrime, para que no se la patrulla. Lo reto para la patrulla, para no la carretera, que quédeme si hasta presos, y que la gente me viera, porque el papel de la banana tiene una gritarera, y por borracho y por rojo lo vamos a sacar para huirá. Lo reto para la patrulla, para no la carretera, mira como yo canto, al público le probamos, a lo mejor que este bueno me lo saco más tentando, yo soy un hombre famoso, todo el mundo me está locando. Yo no, que me te lo saco, yo soy un hombre famoso, a lo mejor que lo es, y ese es demasiado precioso, baila para acá y para acá, y te pone delicioso, tú estás como la guabina, te me pusiste la gozo. Se le pusiste la gozo, yo estoy con la guabina, que me la pasanera, de su marcha se formina, si las paneras del campo mandan el gato asesina, soy un pachete volado que muntilla la hace en lima. Se lo creía la chivina, con un pachete volado, a tratar a los retoneros, de los muchachos morgados, ellos me están apoyando, y no ven que voy a riego, y este carro con el viejo me lo llevo recorcado. Se lo llevan levantado, este carro con el viejo, que me dejas acudiendo, me mencioné a los retrejos, si me das un avión por mi padre la manejo, ahora es que estoy yo llegando y todavía tengo reflejo. Y todavía tiene reflejo, ahora y que tiene llegando, los reflejos que tenía, pues yo se los estoy pintando, se está quedando chiquito, todo en el alto abrilado, es porque los aníbales son unas penas se están dando. Unas penas se están dando es porque los aníbales son las penas, miren cuando me lo tengo aquí abajo arriba de la mesa, el que quiere comer nada, les voy a llamar una brasa, bueno, cuidado con gusanos, que ahorita hay mucha Teresa. Lo ahorita hay mucha pirasa, pero cuidado con gusanos, puede que tenga razón, se lo juro mis hermanos, los gusanos se salieron, se siguieron mis paisanos, y le cayeron toditos, el rojo y este marrano. La gente marrana y le cayeron toditos, es que también se apagante, que se les ha divertido, que el paño de moraduros, yo se quedan en el viejito, que los compran portugueses, te compran los estudios. Es el más malo es todito, compran los de portuguesa, escucho a mi amigo Greca, que lo dice mi marrana, me trajeron una ceraza, pero ese no me interesa, de ellos que son los 10 dólares, para que cumpla una burguesa. Pues que toma una burguesa, le payan a los 10 dólares, para que trate el termino es mejor que se calore, que la banana se canta y este hinchio que me llore, que el paño de moraduros ha buscado y no presten los potores. Sí, señor, de qué clase de espectáculo, mis queridos amigos. Síguenos en nuestras distintas plataformas digitales. Estamos en Instagram como arroba la casita de Dios LG, Facebook, la casita de Dios, y en YouTube, la casita de Dios. La casita de Dios, la vitrina que realza el folclor nacional.